Antes de la devolución le quería preguntar a Fede otro tema, el otro que nos quedó pendiente, que es Juana Viale, porque vos no parás. Un día el alboliche, otro día Juana Viale. No, no, quiero aclararlo. Te quiero preguntar, ¿te gustó a los cinco minutos? ¿Cumple la regla? Esta. Pero yo la conozco hace mucho tiempo, Juana. Juana es una mujer hermosa. Eso es... O sea, sí. A ver, es fuerte que me preguntes esto, me parece fuerte. ¿Qué es fuerte? No sé. ¿Te gustó o no te gustó? No digo si pasó algo. ¿El micrófono está muy alto o fuerte en qué? Pues la pregunta es... Es muy linda, sí, pero claramente la charla fue por la URO. Estamos hablando... ¿Te dujo que todas tus novias te gustaron a los cinco minutos? Sí, sí. A veces lo primero que entra es lo que uno conoce, tal vez por la tele o por trabajar en un ámbito o verla de un lugar. Yo tuve novias también de otro palo. De diez minutos, quince minutos. Todos en minutos, mi escala. Viendo que podría ser almorzando con Federico Valls, con todas almuerzas. Con Marilu Magrini, con Juana Viale. Uno está más despierto al día. E igual puede ser un almuerzo genial de la URO. ¿Pasó algo entre ustedes? No, señor, no, no, no. Somos, la verdad que tenemos una buena onda siempre en el medio y yo estoy atrás de un proyecto muy lindo que me encantaría que ella sea mi pareja. ¿Le ofreciste teatro? Le ofrecí una obra, sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo, lo está pensando, no la estoy presionando ni nada, pero le gustó mucho la obra. Le gustó mucho la persona que la va a dirigir, los compañeros que le ofrecí, el teatro. Porque ella dijo, hablamos cosas personales y laborales. Me gustaría saber qué hablaron personal. Y tuvimos dos horas más o menos juntos y se habló de la obra, se habló diez minutos. Se preguntó por Lourdes, por el bailando. No, no. Cosas más de nuestra vida. En un punto hay ciertas cosas que se tocan y... ¿Te preguntó si estabas de novio? No, no hablamos de nuestra vida privada tan, tan privada. ¿Y qué cosas se tocan? Perdón. Hay cosas que se tocan. ¿Qué se tocan entre ustedes dos? Que ella es nieta, es hija de una persona del medio, yo también. Nuestras familias se quieren y respetan hace muchos años. Fue un poco una charla de cómo ve ella... ¿Cómo está tu vieja? Te preguntó. Exactamente. ¿Cómo está tu viejo? ¿Cómo está tu abuela? Hablamos de cosas, de personal de ella. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está Mirta? Claro, claro. No, no entré tanto. No, ¿cómo está? Ah, no, no, no. Más que nada, ella y sus hijos y su vida. Son cosas más en privado que lo pienso mantener. Es una mujer hermosa y que para mí... No te vamos a ver en el verano de la manita con Juana en Mar del Plata. La idea es, por pesar, que quiera trabajar en este proyecto tan lindo que le ofrecí. Después de eso, yo creo que, no sé, por el momento no creo que nos pase, pero no sé. Bueno, son dos depredadores, así que por qué no. Se enamoró. ¿Dos depredadores? Sí, los dos, sí. Este y la otra. No creo que seamos dos depredadores. Ella es una mujer que creo que es fiel a su instinto y a sus ganas. Sí, al instinto seguro. No sé si la estoy ayudando o indica. No, no, la estás hundiendo, pero no importa. No, no, uno cuando quiere hacer algo va y tiene una familia hermosa con relaciones muy lindas que tú. Y me parece una mujer sumamente admirable y hermosa, nada más. Bueno, ojalá se te dé lo de Juanita. Me gusta la pareja. Muchas gracias, ojalá. Abajo del escenario me encanta, sobre todo. Bueno.